¡Suscríbete! Estar enamorado golpe a golpe Más lunáticos Estar enamorado es eso Enamorado de la vida, enamorado de la música Enamorado del reggaetón colombiano Y de lo que hacemos en esta tierra Para mostrarle al mundo entero Entonces golpe a golpe decidió hacer esta canción Estar enamorado porque es una canción que refleja Lo que siente todo el mundo Cuando verdaderamente se enamora No lo puedo creer, para mí es un placer Ser el escogido, lo voy a placer Sembrar el amor y verlo crecer Desde la noche al amanecer Muchacha, ¿por qué se come eso? Te como, te como, te como En exceso, tranquila La única manera que te como Es a besos, golpe a golpe Es el proceso Es la reina de mi corazón La que se apodera de mi imaginación Descontrolaste mi sistema Todo y alrededor de un picnic De una tarde soleada Donde van a pasar unas circunstancias cómicas Graciosas Que muestran como Esa frescura, esa tranquilidad Esa espontaneidad que tiene la canción Que es un poco colorida Tiene partes jocosas Partes muy románticas y tiernas Nunca imaginé Que te tocaras Y te soltaras Así Nunca imaginé Tenerte en mi cama A ti, bella dama Así Nunca imaginé Viajar en tus besos A ti, bella dama A ti, bella dama A ti, bella dama A ti, bella dama Porque es una cosa de locos Mi sistema Desde que te mi Alborotaste Mis ideas Perdí la razón Descontrolaste Mi sistema Desde que te mi Alborotaste Mis ideas Perdí la razón Que te tocaras Si te soltaras Así Nunca imaginé Tenerte en mi cama A ti, bella dama Así Nunca imaginé Viajar en tus besos Travienzos Nunca imaginé Que fueras para mí Golpe a golpe Oye El pequeño Juan Y mi suerte Alex Esperamos que todo el mundo Se contagie de esto Y que se vaya A nivel internacional Que se contagie La gente de Bolivia Que está encantada Con golpe a golpe La gente de México La gente de Chile La gente de toda Sudamérica Y no solo Sudamérica De todo el mundo Que esté con golpe a golpe Después de ver este video De estar enamorado ¡Suscríbete al canal! Gracias.